Los que tengan su Biblia la pueden abrir en el Evangelio de Mateo capítulo 27, Mateo capítulo 27, vamos a leer alguna porción de las Sagradas Escrituras para poder asentar algunas bases teológicas y bíblicas, ya que pues lo que vemos ahorita en el cine, verdad, ya no es nada bíblico. Ya todas estas películas últimas de Éxodo y Noé y el Hijo de Dios, bueno, completamente tijeretearon la Biblia y hasta las personas no cristianas están enojadas con Hollywood por ver el daño tan grande que le hacen a un libro tan maravilloso como es la Biblia. Dicen en el Evangelio de Mateo capítulo 27 versículo 33 y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con gel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado repartieron entre sí sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el rey de los judíos, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Damas y caballeros, uno de los eventos más conocidos por la humanidad es sin lugar a dudas la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Sin embargo, muy pocas personas han comprendido el profundo significado de la muerte y la relación que tiene con nuestra vida y con nuestro destino eterno. Jesucristo, el hijo de Dios, vivió una vida mansa, sencilla y humilde como carpintero y podríamos preguntarnos por qué escogió la profesión de carpintería. Bueno, porque él mismo anticipó que las herramientas con las que siempre había trabajado serían las herramientas que se convertirían en los instrumentos de su muerte. Así que desde que trabajaba con su padre José en la carpintería, él estaba trabajando con las mismas herramientas, con un martillo, con un clavo que treinta y tantos años después le iban a poner en las manos. Nunca un hombre, damas y caballeros, ha sido capaz de sacudir las bases de las ciencias y de las instituciones como Jesucristo. Sus discursos estremecen los conceptos más profundos y fundamentales de la medicina y de la salud mental, de las instituciones, de la física, de la sociología y de la filosofía. Pero en la cruz, este hombre, Jesucristo, fue aún más sorprendente porque las reacciones que él tuvo en la cruz han sacudido los fundamentos de la psiquiatría y de la psicología. La crucificación de Cristo es el evento más conocido, pero el menos comprendido a pesar de ser el más importante de la historia. Estudiar cómo lo vamos a hacer a continuación, los últimos momentos de este hombre en esa cruz nos van a mostrar y abrir las ventanas para que nuestra mente pueda comprender mucho mejor al más misterioso, asombroso y espectacular de todos los seres humanos y también a nosotros nos va a transformar como personas y como el mismo carácter que nosotros tenemos para poder desarrollarlo con fundamentos en la vida del Hijo de Dios. Cuando la gente pronuncia el nombre de Cristo, varias imágenes vienen en determinadas personas. Algunos lo ven como un niño en el pesebre, otros como un joven trabajando en la carpintería y otros confundiendo a los líderes religiosos de la ley de sus tiempos, otros como un predicador que asombró a las multitudes e hizo enojar a los líderes religiosos y otros hombres lo contemplan simplemente como un ejemplo de moral, de ética, de justicia y lo ponen junto a todos los hombres famosos, Mahatma Gandhi, Buda, el Dalai Lama, etcétera, etcétera como uno más de todos los iluminados. ¿Por qué hace eso la gente? ¿Y por qué tienen el concepto tan equivocado que tienen de la persona de Cristo? Simplemente porque ignoran las escrituras, porque no conocen ni han comprendido la profundidad de la vida de este hombre tan misterioso. Sin embargo, existe una imagen que sobrepasa a todas estas y es la de Cristo en la cruz. Si Cristo hubiera nacido y no hubiera muerto en la cruz para pagar por nuestros pecados, hubiera sido un gran moralista. ¿Cómo lo fue Confucio? ¿Cómo lo fue Mahoma? ¿Cómo lo son tantos hombres religiosos? Sin embargo, el nacimiento de Cristo simplemente fue la entrada de Dios en la persona de un ser humano a la humanidad para comenzar a mostrarnos quién es Él. Ese Dios creador de los cielos y de la tierra, omnipotente, que hizo los planetas y las estrellas, los árboles, los animales, los insectos y todo lo que existe. Es increíble que ese Dios haya venido a visitarnos hace dos mil años en la persona de su Hijo Jesucristo. Pero a pesar de todas estas cosas terribles que Él experimentó en la cruz, no fueron los sufrimientos físicos los que le causaron el mayor dolor. Porque este es el centro de nuestra conferencia. Lo que sucedió en el Monte Calvario, lo que sucedió en esa cruz fue infinitamente más profundo que su dolor físico. Porque su más profunda agonía de Cristo no fue la física, ni el dolor de los clavos, ni las espinas en su cabeza, sino de carácter espiritual. La ira de su Padre, la ira de Dios cayó en la cruz sobre de Él y Él experimentó por primera vez en la eternidad la más amarga soledad de haber sido abandonado por su Padre. Fue en esa cruz donde Cristo sufrió el castigo que tú merecías y el castigo que yo merecía. Donde experimentó el ridículo, la burla, la humillación más grande de toda su vida santa. Fue allí donde exclamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Notemos que en el momento que Él grita estas palabras o las exclama, no le llama a su Padre, Padre, le llama Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero en el momento de expirar y en el momento de morir, le dice, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Cuando Él grita, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba hablándole al Dios como juez. En ese momento Él estaba siendo juzgado por ti y por mí. Ya no era su Padre en ese momento. Dios tenía que actuar como juez. Y Él tenía que pagar lo que nosotros habíamos hecho. Pero finalmente cuando Él pagó y nuestros pecados fueron puestos sobre su cuerpo, finalmente pudo exclamar, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Vayamos pues a continuación a ver las diferentes perspectivas y modos de pensar de los diferentes grupos que estuvieron ahí en el pie de la cruz y de los que actualmente todavía no han comprendido el significado profundo de la muerte de Cristo. Ahí lo tienen miles de familias cristianas en un crucifijo. Otros lo tienen colgado en el crucifijo. Claro que puedes tener una cruz en tu casa, no hay ningún problema, pero quítale a Cristo porque la cruz está vacía. Si Cristo no hubiera resucitado, no hubiéramos podido nosotros en esta mañana tener la paz de saber que al morir, nuestros pecados han sido perdonados, no por nada que hayamos hecho, sino simplemente por la gracia de Dios. Veamos tres preguntas que vamos a contestar en esta mañana. La primera, ¿qué fue lo que la multitud en esa época, hace dos mil años, pudo presenciar o contemplar esa tarde de la muerte de Cristo? Número dos, ¿qué es lo que los cristianos debemos comprender ya y entender acerca de la profundidad de la muerte de Cristo y del grande precio que se pagó por nuestros pecados? Y en tercer lugar, muchos de ustedes que tal vez nos oyen por primera vez, van ustedes a comprender por primera vez y a entender y a decidir qué cosa vas a hacer saliendo por esa puerta con Jesucristo, el Hijo de Dios. Veamos en primer lugar lo que la multitud presenció como el evento más asombroso y misterioso de la historia. En el momento que Cristo muere, había el pueblo, la multitud, la prole. En ese momento, toda esta gente, había muchos que habían sido sanados por él, habían sido liberados de demonios de él, habían visto sus milagros. Ocho días antes, levantaron las palmas el domingo de Ramos gritando, ¡Hosana, Hosana, salve el que viene en el nombre del Señor! Ocho días después, algo cambió su carácter, fueron transformados por la presión de la multitud, lo que se conoce como psicosis colectiva, donde fueron absorbidos en ese momento por lo que estaba pasando y no sabían ellos realmente si era o no era Jesucristo, el Hijo de Dios. En segundo lugar estaban los líderes religiosos, los judíos, los expertos y los conocedores, los teólogos en aquel tiempo. En ese momento, los judíos no podían comprender cómo podía ese hombre colgado en la cruz llamarse el Hijo de Dios cuando su ley, la Torá, bajo el Antiguo Testamento, estaba escrito en el libro de Deuteronomio, ¡Maldito el que es colgado en un madero! Entonces, la asunción de los judíos fue, este hombre, ¿cómo puede llamarse el Hijo de Dios cuando nuestra misma ley, la ley que Él dice que vino a cumplir, nos compromete a calificarlo como una maldición? Y claro que ellos estaban en lo correcto, y Cristo no violó la ley, efectivamente, ¡Cristo en la cruz estaba siendo hecho una maldición en tu lugar y en mi lugar! Porque maldito es, dice Gálatas capítulo 3, el que no permanezca en las obras de la ley. En otras palabras, Dios les dio los 10 mandamientos a los judíos y se los dio para demostrarles que no hay nadie, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Noé, ni Naví, ni el Papa, ni ninguna monja, ningún obispo, no existe ninguna persona en la historia que haya cumplido los 10 mandamientos. Porque si tú fallas en uno, te haces culpable de los 10. La justicia y la santidad de Dios demanda que cumplamos los 10 mandamientos. Dios demanda de nosotros perfección. Y cuando yo veo la ley como un espejo, me doy cuenta que soy incapaz de alcanzar ese estándar, esa norma que Dios demanda de nosotros. Dios, y esta es la razón por la cual Dios dio la ley, para que viéramos su santidad, para que viéramos nuestra falta de capacidad y la inadecuidad de cumplir lo que Él nos demanda. Y en ese momento correr a la cruz y abrazar la cruz y ver al único que ha cumplido los 10 mandamientos y decirle, Señor, ten misericordia de mí, soy incapaz de cumplir, no tengo el poder ni las fuerzas, soy débil, mi carne es débil, no puedo hacer las cosas que Tú me mandas. Señor Jesucristo, entra en mí y dame el poder en el Espíritu Santo de comenzar a caminar una vida nueva contigo. Este es el mensaje del Evangelio de la Biblia, que Dios nos salva por la gracia y la maldición bajo la cual el mundo se encuentra desde que nacimos hasta que morimos es la maldición de que no podemos cumplir las leyes de Dios. Dios entonces toma nuestro lugar en la cruz. Cristo cumple la ley a la perfección. Nunca hubo mancha, nunca hubo una mala palabra, nunca hubiera pecado a Jesucristo si no hubiera podido hacerse el Salvador. Y cuando muere en la cruz del Calvario, Dios acepta su sacrificio y nos lo ofrece a nosotros porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo Jesucristo para que cualquiera de ustedes que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y había también otra tercera parte, otra tercera clase de personas al pie de la cruz, los filósofos griegos, los expertos en el arte de pensar, todos esos filósofos que en aquel tiempo prevalecía el epicurianismo y el misticismo y toda la razón pura y el placer de los hedonistas, discípulos de Zenón, discípulos de Sócrates, de Aristóteles, etcétera, etcétera. Toda esa mente de la filosofía griega que influyó con el helenismo, la cultura de los romanos, ahí se encontraban en la cruz y de acuerdo a estos pensadores, a estos filósofos, a estos intelectuales del siglo XXI que se juntan afuera en las mesitas de la zona rosa a discutir intelectualidades, afuera en los cafés del Campos y Liceos de París y los intelectuales de Inglaterra y en Italia, todos ellos tratando de poder entender en su mente limitada qué es lo que pasa en la cruz sin poder captarlo. La Biblia nos muestra que los griegos lo rechazaron por eso también. ¿Cómo puede un hombre decir que es Dios y que su padre es Dios y Dios permitir que hagan pedazos en la cruz a su hijo? Esto chocaba con el razonamiento y con las conclusiones de los griegos. Pero más tarde, en la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo escribe y explica la razón por la cual confundió Dios la sabiduría, el entendimiento y el razonamiento de los seres humanos con la cruz de Cristo. Dice el primero de Corintios, capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré, ya Dios había escrito anticipada y siglos antes que él iba a destruir cuando él viniera a su hijo, la forma de pensar de los seres humanos. Porque los seres humanos, por naturaleza, creemos que tenemos que hacer algo para salvarnos. Irnos a la villa de un kilómetro de rodillas, golpearnos la espalda con un chicote para sangrar, no comer en 30 días, hacer ayunos, sacrificios o ritos o ceremonias o liturgias, cumplir con lo que nuestra religión nos demanda. La Biblia nos da un mensaje completamente diferente. Y la Biblia nos muestra que ninguna obra que podamos hacer, ningún sacrificio que podamos hacer, aunque dieras todo tu dinero antes de morir a la iglesia, nada de estas cosas te va a salvar. Porque si así fuera la muerte de Cristo, fue un desperdicio. Vamos a ver si comenzamos a seguir esta línea de lógica elemental. Si hubiera algo que pudiera garantizarnos el cielo sin la muerte de Cristo, ¿por qué tuvo que Cristo que sufrir lo que sufrió? ¿Por qué tuvo que convertirse en un guiñapo humano? ¿Por qué tuvo que sufrir los clavos y el abandono de su padre, si había otras formas de poder salvarnos? Estos griegos comenzaron a tener toda esta clase de razonamientos y dice la Biblia, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los sabios. Y Dios pregunta, ¿dónde está el sabio? En esta mañana Dios te pregunta, dime, ¿quién es para ti la persona más sabia? Alberto Einstein, Stephen Hawking, los físicos y matemáticos, dime para ti quién es la persona más sabia. Y tú puedes contestar, bueno, físicamente, matemáticamente, químicamente, psicológicamente, etcétera, etcétera. Pero cuando Dios nos muestra quién es el sabio, nos está preguntando, ¿quién tiene la capacidad de comprender a Dios? De entender por qué el mal existe en el universo. De por qué Dios permitió que Satanás, que Lucifer se convirtiera en su adversario. Y permitir que Él siga haciendo de las cosas. La gente chocan contra esto. ¿Por qué si Dios es bueno y misericordioso, permite tsunamis? ¿Por qué permite terremotos? ¿Por qué permite tragedias? Todos estos pensamientos son válidos. Tenemos una mente que Dios nos ha dado, pero nuestra mente limitada. Nunca vamos a poder entenderlo. Hasta que vengamos a la Biblia, aceptemos a Jesucristo y el Espíritu Santo nos abra la calabaza que tenemos aquí adentro. Y podamos traspasar la limitación intelectual con la que nacimos. Porque todos los que han tratado de comprender a Dios sin la ayuda del Espíritu de Dios, se han vuelto locos, han acabado en un hospital psiquiátrico, se han vuelto homosexuales o han querido morirse o drogarse antes de tiempo. Cómo fue Friedrich Nietzsche, cómo fue Jean-Paul Sartre, cómo fue Alberto Ingersoll, cómo fue Russell, cómo fueron todos los grandes ateos del siglo XX y cómo lo son los del siglo XXI. Personas amargadas contra una persona que no existe. Los ateos están enojados contra alguien que no existe, por el amor de Dios. Jesús, María y el borrito que los acompaña. Por eso es que es insostenible filosóficamente el ateísmo. Yo siempre que me encuentro un ateo le pregunto, ¿eres ateo principiante? ¿Eres agnóstico, escéptico? ¿En qué lugar te calificas? ¿A dónde fuiste que no encontraste a Dios? No ha salido ni siquiera del DF. Estos hombres, los filósofos griegos, comenzaron a tratar de disputar en sus mentes limitadas, como lo siguen haciendo miles de personas, entre comillas, intelectuales. Y la Biblia dice, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante nuestra sabiduría, agradó a Dios salvarnos por la locura de la predicación. Dios nos trae un mensaje y esto es lo que hace el mensaje de la Biblia completamente diferente al de todas las religiones, damas y caballeros. Todas las religiones, sin ninguna excepción, enseñan la salvación haciendo algo bueno, portándote bien, haciendo buenas obras, sacrificios o cumpliendo con los sacramentos o con las disposiciones liturgias y ritos de la religión. Venimos a la Biblia y nuestra mente choca y nos dice Dios, Dios, no tienes que hacer nada, simplemente cree lo que yo hice en tu lugar, en una cruz. Tan fácil, a propósito lo hizo Dios para enloquecer nuestra sabiduría. Para que no nos salvemos conforme a lo que nosotros creemos, que perteneciendo a una religión, todas las religiones son buenas porque todas llevan al mismo lugar, todas las religiones llevan al mismo lugar, al infierno. Cristo dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Y este radicalismo de Cristo es el objeto de la persecución y el objeto del odio precisamente del mundo por haber sido tan radical y traer un mensaje que choca con la sabiduría y el razonamiento de los seres humanos. Y dice a continuación Dios, ¿dónde está el disputador de este siglo? Pues ya que en la sabiduría del mundo no conocimos a Dios, Dios nos salvó por la sabiduría de la predicación. ¿Por qué los judíos piden señales? Haz un milagrito, ¿cuánta gente igual que los judíos? Que hago un milagro, Herodes tenía a Cristo enfrente, hazme un milagro y a lo mejor voy a creer que tú eres realmente el Mesías. Y Cristo se negó a hacer esos milagros, ¿por qué? Porque tampoco es la salvación a través de los milagros. Mucha gente dice, pues si yo veo ahorita a un paralítico pararse, va a ser una obra sobrenatural y voy a creer en Dios. Mira, si tú ves a una obra como esta sobrenatural, inclusive a un muerto resucitar, hay que se paran el velorio y que te peleen los ojotes así, ¿verdad? Y que te abrace, aún estas circunstancias, lo único que van a hacer va a ser afectar tus emociones. ¿Te vas a sorprender? ¡Se paró! Dime, ¿cuántos días te va a durar esas emociones y esos sentimientos de sorpresa que te causó un milagro? ¿Tres, cuatro, cinco días? Pero ese milagro no cambia tu forma, la raíz y el corazón que tenemos dentro de nosotros. Dentro de nosotros, dice la Biblia, que hay maldad. Y es la raíz a la que Cristo vino a atacar, no las hojas de los árboles. Unos son borrachos y pues ya alcohólicos anónimos ya no son borrachos, pero sí son rateros. Otros son marihuanos anónimos, ya no fuimos marihuana, pero siguen con odio y con amargura contra los familiares. Y así quitamos las ramas de los árboles nada más, pero Cristo vino a tratar con la raíz que es precisamente el pecado. Dice la Biblia, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles o griegos locura. Más para los llamados judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. La Biblia dice que para aquellos que andan buscando milagros, que para aquellos que andan buscando sabiduría, la van a encontrar en la persona del crucificado. La más grande sabiduría de Dios se manifestó en esa cruz, como lo vamos a ver a continuación. Y en Cristo se encuentra, dice Colosenses capítulo 2, todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quieres milagro? El milagro más grande es que aquel que traspasó las ventanas del mundo físico y nos permitió asomarnos al mundo espiritual cuando dijo, yo soy la resurrección y la vida y he vencido la muerte. ¿Qué otra persona ha hecho y ha dicho lo que él dijo? Nadie jamás se ha atrevido a decir esto. En 1991 el Dalai Lama le dijo al Papa Juan Pablo II que él era Dios. Yo le mandé un correo a la embajada de China, no sé si se lo mandaron, pero le pregunté, díganos cuándo va usted a morir para que creamos que usted es el Mesías. Cristo dijo a los tres días voy a voy a resucitar y me van a matar exactamente el 14 de Nisan para que se cumpla el capítulo 12 del libro del Éxodo. Porque estaba establecido la hora, el tiempo exacto, el mes y el año en que Cristo tenía que morir. De acuerdo al determinado propósito y anticipado conocimiento de su padre. Es el único hombre que ha anunciado voy a resucitar a los tres días y a los tres días transformó el mundo romano, transformó a sus 12 hombres cobardes en guerreros que con el mensaje de su resurrección se aventaron al colisio romano para que las bestias los despedazaran, los convirtieran en antorchas humanas. ¿Y todo por qué? Porque vieron que Jesucristo había vencido la muerte. ¡Gloria a su nombre! Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué otro mensaje más digno, más celestial, más santo, más sacro puede existir para un mundo como el que nos rodea? Un mensaje donde sabemos que estamos solamente como peregrinos en este mundo. Que todo esto se va a acabar ya y cuando estemos en las glorias que Dios va a manifestarse vamos a voltear hacia atrás damas y caballeros y vamos a ver los sufrimientos que pasó este mundo y todas las vicitudes y tribulaciones como una mala noche en un hotel. Comparado con las glorias que nosotros se han de manifestar y en aquel día podremos decir valió la pena seguir a Jesucristo. Y tenemos a un tercer grupo de personas, los soldados romanos, fue por quienes Cristo dijo perdónalos porque no saben lo que hacen. Estos eran hombres entrenados, pagados con un salario para poder hacer torturar. Estos eran expertos en hacer sufrir a las víctimas, eran lo más común en sus vidas y estos hombres verdad eran crueles, sanguinarios y realmente no les importaba si él decía que era el Mesías, jamás lo vieron, jamás lo oyeron. No sabían nada de lo que ellos estaban haciendo, estaban cumpliendo órdenes del gobierno romano. Sin embargo, el jefe de ellos, el centurión, cuando se oscureció a las doce del día porque crucificaron a Cristo a las nueve de la mañana, de las nueve de la mañana a las tres de la tarde duró, duró la muerte de Cristo en la cruz. Seis horas, seis porque seis en la Biblia es el número del hombre, porque en el sexto día fuimos creados de acuerdo al libro del Génesis. Entonces, él, el hijo del hombre, se identificaba con la raza humana al morir en el número seis, en seis horas, para pasar al número siete, a la perfección, a un Cristo glorificado. Y vemos que este centurión, que fue el que ordenó que lo latiguearan minutos, horas antes, este centurión que le dijo, pégale más fuerte a los clavos, cuando fue levantado Cristo y comenzó a oír las palabras que este hombre pronunciaba en la cruz, sin odio, sin amargura, sin rencor, acordándose de su madre, acordándose del ladrón junto a la cruz, psicológico, psiquiátricamente. Los mismos expertos en la salud mental dicen que una persona, cuando está, cuando es presa del dolor más exhaustivo dentro de su corazón, el dolor más excruciante, no tienes ni tiempo de pensar en nadie porque piensas en ti nada más. Y Cristo estaba muriendo, pero con un dolor tremendo de los clavos, de todas las articulaciones nerviosas, sus huesos, las coronas de espinas. Y ahí, en este dolor, Cristo le dice a Juan, Juan, ahí está tu madre, María, ahí está tu hijo, estableciendo la familia espiritual antes de morir. Acordándose de su mamá, ¿cuántos de ustedes, al contrario, llegan al éxito, llegan a la cumbre, como la fama, y se olvidan hasta de su mamá? Qué tristeza, ¿verdad? Y este hombre, Jesucristo, que no quiso venir a traer el éxito para el hombre conforme al mundo, sino que en el más profundo sufrimiento, se acuerda de su madre, estableciendo la familia espiritual. Escucha al ladrón junto a la cruz, que le puedo haber dicho, que no me molestes ahorita, no ves lo que estoy sufriendo. Y le volteé y le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el centurión romano, al ver todas estas cosas, volteó hacia la cruz y dijo, este hombre, verdaderamente, era el Hijo de Dios. Él había visto miles de crucificados y jamás se había enfrentado con la muerte y las palabras de este hombre, la templanza, el carácter tan sublime que Jesucristo manifiesta en la cruz del Calvario. Y para otras personas, Cristo ha sido un iluminado, como ya dijimos, un revolucionario, hasta como gurú lo han tachado ya, como un simple gurú. Y esta es la razón por la cual Cristo quiere que tú, que has venido a escuchar, y los que escuchan este mensaje a través de la televisión y el internet, quiere que tú tengas otro concepto de él. Y esta es la razón por la cual Él insistió en que sus discípulos supieran quién era Él. Cuando una vez iba caminando por el campo y les dijo a los discípulos, en Mateo capítulo 16, ¿Quiénes dicen los hombres? A ver, díganme, ¿qué dice la gente de mí? Y le contestaron, bueno, dicen que eres Juan el Bautista, resucitado. Otros dicen que eres Elías. Otros dicen que eres un profeta. Y entonces Cristo se voltea y les pregunta a los discípulos, ¿Y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y Pedro lo toma el Espíritu de Dios y le apunta a Cristo y le dice, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese momento Cristo le responde a Pedro, Dichoso seas, Pedro, porque las palabras que están saliendo de tu boca no vienen de ti. Mi Padre las ha puesto en tu boca para que conozcan que yo soy el Hijo de Dios. ¿Puedes tú en esta mañana decir Cristo es el Hijo de Dios y es mi Señor y mi Salvador? Y dejar de pensar ya que solamente fue un gurú, un iluminado, un gran profeta, Como todos los demás que han pensado en el mundo, De ninguna manera podemos clasificarlo en estos rangos. Jesucristo es y tiene que ser para tu vida tu Señor y tu Salvador, O no es nadie absolutamente, ni ningún significado, Ni ningún propósito tiene para tu vida, tu matrimonio, tus hijos y tu destino eterno. En segundo lugar vemos nosotros que la multitud comienza a presenciar Algo que es completamente diferente a todos los demás que habían sido crucificados Porque tres fenómenos sucedieron misteriosamente. Número uno, dice Mateo capítulo 27 versículo 45 Y desde la hora sexta, o sea, a las doce del día, Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, Que son las tres de la tarde. De las nueve a las doce del día, todo fue con luz. Cuatro de sus palabras Cristo las expresó durante las primeras tres horas Mientras estaba colgado en la cruz del Calvario. Y las últimas dos palabras cuando gritó, ¿Por qué me has abandonado? Y en tus manos encomiendo mi espíritu las pronunció en las últimas tres horas De las doce a las tres de la tarde. Y vemos nosotros que la misma naturaleza manifestaba su quebranto Ante la muerte de Jesucristo. Era como si el sol se hubiera rehusado a brillar Ante este espectáculo y ante este escenario. Durante estas tres horas, damas y caballeros, Dios oscureció el mundo Y la vista de todos los seres humanos Nadie pudo ver en esas tres horas La transacción que hubo entre el cielo y la tierra Era el secreto entre el padre y el hijo En esas tres horas el padre y el hijo Se encontraban antes de que el padre abandonara a su hijo En esas tres horas misteriosas En las que nadie se pudo asomar Gritaban los griegos ¿Quién podría imaginarse que el autor de la vida Estuviera asistiendo a la muerte de su hijo? ¿Quién podría comprender que por primera vez en la historia Un padre está contemplando que a su hijo lo están sacrificando Y tiene el poder para rescatarlo Y lo deja morir en manos de sanguinarios pecadores Recordemos que aquí es cuando Cristo le dice Dios mío, Dios mío Que significa Dios mío, Dios mío Porque me has desamparado en hebreo Al entregar Cristo en estas tres horas de oscuridad El espíritu al padre abre la ventana más importante del universo Nos abre la ventana hacia la eternidad Nos revela que el espíritu no es lo mismo que el cerebro Señores ateos Y los que creen que el cerebro solamente es el resultado de reacciones químicas Aquí nos revela Cristo que el espíritu no es lo mismo que el cerebro Que poseemos algo más allá De lo que el mundo físico llama el metabolismo cerebral Algo que la Biblia llama el espíritu Y cuando Jesús le entrega el espíritu Algo sale de él Su cuerpo lo entierra en tres días Y el espíritu se va al padre Cuando tú mueras y cuando yo muramos No importa que te cremen No importa que acabes en la panza de un tiburón O quemado O bajo un terremoto En un accidente de un avión No importa lo que al cuerpo le pueda suceder Dentro de nosotros existe lo más valioso Que este libro que se llama la Biblia Es el único en los billones de volúmenes de literatura que existen El único que nos dice que somos espíritu Tenemos un alma Vivimos dentro de un cuerpo Es el único libro que nos da el mensaje de la eternidad Que nos abre las ventanas del más allá Que nos muestra la importancia De no vivir para nosotros mismos en este mundo Sino vivir para los demás Porque ese es el secreto de la felicidad En segundo lugar El velo del templo se rasga Para aquellas personas que no estén Completamente estudiadas Respecto a la teología cristiana En el antiguo testamento había un tabernáculo Que era como un rectángulo Que Dios le dio a Moisés Para que el pueblo de Israel Se reuniera las doce tribus Alrededor de este tabernáculo Que era un rectángulo Donde la presencia de Dios se encontraba Dentro de un cuartito Que se llamaba el lugar santísimo Ahí se encontraba el arca El arca que ahorita los judíos en Israel Están esperando que aparezca Para volver otra vez A repetir los sacrificios Y reconstruir el templo judío Bueno esta arca se encontraba En este cuartito Y junto al lugar santísimo Se encontraba otro cuartito O sea eran dos cuartos Divididos por un velo El otro cuarto se llamaba el lugar santo Y el otro lugar santísimo Un velo dividía el lugar santo Del lugar santísimo Y entonces afuera estaba el atrio O el patio Donde la gente llegaba con sus becerros Con sus chivos Los pobres como la Virgen María y José Que eran muy pobres Ofrecieron palomas Ofrecieron aves Los más pobres ofrecían aves En sacrificio por sus pecados Entonces en el lugar santo Entraban los sacerdotes Pero en el lugar santísimo Escuchen En el lugar donde atravesaba el velo Solo el sumo sacerdote Entraba una vez al año En el día de Yom Kippur Que en hebreo significa El día de la expiación Que cae en el mes de septiembre Y en este día El sumo sacerdote Entraba con la sangre La vertía sobre el propiciatorio Que era un cajoncito así Con un filito así Para que no se caiera la sangre Y abajo del arca Estaban los diez mandamientos La vara de Aarón Y el maná Que Dios mandó Para alimentar a su pueblo Estas tres cosas Se encontraban de acuerdo Hebreos nueve Debajo del arca Y entonces El velo Impedía que los sacerdotes Entraran Al lugar santísimo Nadie Más que el sumo sacerdote Cuando Cristo muere En la cruz del Calvario Y el velo se rompe De arriba Hacia abajo Normalmente Se rompen los velos De abajo Hacia arriba Pero cuando se rompe De arriba Hacia abajo Implicaba Que Dios Estaba rompiendo El velo Del templo ¿Cuál era el mensaje Que Dios mandaba? Que ahora Después de muerto Cristo No necesitábamos Más mediadores Ya no teníamos Que ir con ningún Hombre Para que Le confesáramos Nuestros pecados No teníamos que hacer Ninguna penitencia Para que Dios Se abría el velo Si había la entrada Tenemos acceso Directo Al trono de Dios Hoy puedes Hincarte en el camión En el bus En donde tú Estés Bajo de un árbol En Chapultepec En tu casa Junto a tu cama Y cuando te hincas Y oras Se abren las puertas De los cielos Y los tres cielos Y Dios te está Escuchando El trono De la misericordia Y de la gracia De Dios Se abre A los pecadores De Cristo A nuestros días Él es El único Dice 1 Timoteo Capítulo 2 El único mediador Entre Dios Y los hombres Porque en ninguno Otro hay salvación Porque no hay otro Nombre Que Dios nos haya dado Para ser salvos Más que en el nombre De Jesucristo Y dice el libro De Hebreos El libro de Hebreos Lo explica De esta manera En el capítulo 10 Versículo 11 Hebreos 10 Versículo 19 Perdón Así que hermanos Teniendo libertad Para entrar Al lugar Santísimo Esto estaba prohibido En el antiguo testamento Nadie más que el sumo sacerdote Podía entrar ahí Tenemos libertad Hebreos 10 19 Por la sangre De Jesucristo Por el camino Nuevo Y vivo Que el nos abrió A través Del velo Ven como los apóstoles Después de que muere Cristo Nos explican Todo En sus cartas En sus epístolas Nos explican Todo lo que pasó En esa cruz Para que ya no sigas viendo Telenovelas Por el amor de Dios Para que estudies más La Biblia Para que la memorices Para que la reflexiones Para que puedas Ser una persona Que puedas compartir Este mensaje El mundo No sabe realmente Todavía Lo que significa La muerte de Jesucristo Y dice la Biblia Acerquémonos Con corazón sincero En plena certidumbre De fe Purificados los corazones De mala conciencia Y lavados los cuerpos Con agua pura Hay una sola condición Para acercarnos a Dios Una vez que Cristo Ha muerto Una sola condición Y es con sinceridad Cuando caigas Para orar delante de Dios Analiza tu corazón Porque Él Conoce Los secretos Más íntimos De nuestra vida interior Y es ridículo Absurdo Que alguien Quiera acercarse a Dios Sin confesar Sus pecados Sin limpiar Primero La suciedad La suciedad Que traes Porque si tú No te limpias Esa suciedad Si esos pecados Prosperará Y alcanzará Misericordia Pero si los confesamos Él es fiel Y justo Para perdonarnos Y limpiarnos De toda maldad Pero no vengas Con hipocresía Delante de Dios Encíle al Señor Sana a mi esposa O te pido que me sanes Y mañana me van a operar Y hermano Le pido que ore por mi abuelita Dile a tu abuelita Que se convierta primero Llevale primero La salvación A Dios no le interesa Tanto la sanidad Del cuerpo Como la sanidad Del pecado Que podamos entender eso Cuando somos libres Del pecado Y sanados Del pecado Él nos sanó Con sus llagas Dice Isaías 53 Y se refiere A la enfermedad Del pecado Y no del cuerpo La del cuerpo Vendrá hasta la resurrección Mientras viene la resurrección Seguiremos enfermándonos Todos Y todos los cristianos Podemos tener Cualquier enfermedad También ¿Por qué? Porque estamos En un cuerpo corruptible Que todos los días Se está siendo consumido Por la ley física De la entropía Y esto fue precisamente Lo que sucedió En el Calvario Que el velo se rompe Y finalmente Se abrieron Los sepulcros Dice Mateo Capítulo 27 Versículo 51 Al 53 Y se abrieron Los sepulcros Y muchos cuerpos De santos Que habían dormido Se levantaron Y saliendo De los sepulcros Después de la resurrección De él Vinieron a la santa ciudad Y aparecieron A muchos El centurión Y los que estaban Con él Guardando a Jesús Visto el terremoto Y las cosas Que habían sido hechas Tuvieron en gran manera Temor Y dijeron Verdaderamente Este era El hijo De Dios Después de que Jesucristo muere Comienzan a abrirse Las tumbas De algunas personas Que habían muerto Para que se cumpliese La fiesta De Dios En el antiguo Testamento Que se llamó La fiesta De los primeros Frutos Esta gente Que resucitó Junto con Cristo Se llaman Los primeros frutos Y son la garantía De lo que Cristo Dijo En el capítulo 5 De Juan Antes de morir Juan Cristo Dijo en el versículo 28 No se maravillen Porque vendrá la hora Cuando todos los que están En los sepulcros Oirán su voz Y los que hicieron Lo bueno Saldrán a resurrección De vida Más los que hicieron Lo malo A resurrección De condenación Damas y caballeros Está establecido Que muramos Una sola vez No hay reencarnación No hay purgatorio No hay limbo No hay transmigración De las almas Todas estas son Filosofías Hipótesis Especulaciones De hombres La Biblia Nos asegura Que después De la muerte No hay más que Dos lugares El cielo O el infierno Tomando en cuenta Esto que Cristo Dijo Que importante Es que tú hagas En esta mañana Esta decisión Por el Hijo de Dios Porque ninguno De nosotros sabemos Si mañana amanecemos Ninguno sabemos Si ahorita Saliendo aquí A dos cuadras Perdemos la vida Ninguno sabe Si mañana A esta hora Estaremos vivos Menos el año Que entra La Biblia dice Cuando oiga su voz No te endurezcas Porque hoy es el día De tu decisión Hoy es el día De tu salvación Ven a la cruz Ahora que Cristo Te está llamando Y te está diciendo Que Él vive Y que Él dio su vida Por ti en la cruz Para que tú puedas Vivir eternamente Es maravilloso Este mensaje Porque finalmente La multitud Presenció La gracia de Dios Para la salvación Dos ladrones Y asesinos Colgaban al lado De Cristo A punto De pasar A la eternidad Como muchos De ustedes Como muchos De nosotros Para ser juzgados Porque la Biblia Dice que en el momento Que tú mueras Y que yo muera Va a haber Dos juicios Un juicio Ya tuvo lugar En la cruz Los cristianos Ya fuimos juzgados Por nuestros pecados La salvación No la podemos perder Porque fue por gracia Fue un regalo Que Dios nos imputó Por su justicia Y su vida Inmensurablemente Santa Y celestial Pero las personas Que mueran sin Cristo Van a ser enfrentadas Al juicio Dice Apocalipsis 20 Del 11 al 15 Por sus pecados Y Dios va a abrir Los libros Y ahí en un libro Todos los millones Millones De millones De seres humanos Dice la Biblia Que hemos pasado Por este mundo Desde el día De la creación De Adán Y de Eva Todos Van a ser Enfrentados Como en una película Con sus pecados Y entonces Dios tendrá La razón Ante los ángeles Y ante el tribunal Del universo De poder decir Aléjense De mí Al fuego Preparado Por el diablo Y sus ángeles Y en ese momento Como dijo una señora Hace mucho tiempo Ay doctor Alduzin Yo creo que Dios Es tan bueno Y misericordioso Que no va a permitir Que nadie Todos vamos a estar Con él Al final de la vida Porque no creo Que Dios mande A nadie Al infierno Y yo le contesté Amén Doña Chole Amén Dios no manda A nadie Al infierno Ellos se van Solitos Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su hijo Dios ha hecho Lo posible Él mismo Él pagar Por nuestros pecados Para que tú No tengas La perdición Eterna De tu alma Y de tu espíritu Este es el maravilloso Mensaje Del evangelio De la gracia De Dios A los pecadores Que si tus pecados En esta mañana Fueran negros Como el carbón Como salgo un tiempo En los ochentas Cuando fuimos A la penitenciaría De Santa Marta Catitla Por el general Durazo En aquel tiempo Jefe de la policía En un helicóptero Nos aterrizó A mi hijo Alán Y a otros hijos Otros hermanos Ahí estábamos En el patio De la cárcel Con mil seiscientos Cincuenta presos Y recuerdo Que un preso Se acercó a mí Y me dijo Señor Aldusin Yo he matado A veintiocho personas Un muchacho De treinta años De edad Veintiocho personas Usted cree Me dijo Usted cree Que yo A los catorce años Se dice Era gatillero Y era guardaespaldas De un político En Veracruz Donde la vida No vale nada Me dijo Y cuando regresé A México Vine para A justiciar Y echarme A otro Matar a otro Y me agarró Y me agarró En el periférico La policía Y por ese asesinato Estoy aquí En la cárcel Pero yo debo Veintinueve Veintisiete Asesinatos Antes Estoy purgando Uno solo Pero he matado Veintisiete personas Antes Desde los trece años Y le contesté Si tus pecados Fueron como el carbón Fíjate el mensaje Que les voy a dar Les dije Esa mañana En la penitenciaría Si sus pecados Fueron como el perdón La gente religiosa No Las prostitutas Como se pueden salvar Los marihuanos Como se pueden salvar Los homosexuales Como se pueden salvar Ni el homosexualismo Ni el divorcio Ni el asesinato Ni el robo Es el pecado imperdonable El pecado imperdonable Es rechazar la gracia de Dios Ese es el pecado imperdonable No importa lo que seas No importa el pecado Que hayas cometido No importa que me digas He abortado A diez niños No importa lo que hayas hecho En la sangre De Cristo Hay perdón de pecados Este es el mensaje Que tenemos nosotros Que predicarle Un mundo Necesitado Lleno de estrés Lleno de ansiedad Deprimido Como el país de España Que es el país Donde en Europa Donde más depresión existe Donde más recetas Y pastillas antidepresivas Se recetan ¿Por qué? Por la condición Del ateísmo De que solamente Es una religión Ya nadie quiere Absolutamente Ocuparse de Dios Por eso vemos Como el mundo Se hunde Y hunde Y hunde En filosofías Políticas En filosofías Humanistas Pluralistas En hedonismo En pluralismos Porque no quieren El mensaje Que es locura Para ellos Hincarse Y decirle Cristo Te necesito En mi vida Tú quisieras En esta mañana Venir a la cruz Yo no te invito A que vengas A ninguna religión Te invito A que vengas A una cruz Donde un hombre Llamado Jesucristo Abrió sus brazos Para dar su vida Y después Y después de mi resurrección Prometerte Que reinarás Juntamente conmigo Por toda la eternidad Este es el mensaje Glorioso Que el mundo Necesita Y que necesitamos Proclamar A los cuatro vientos Jesucristo Jesucristo Todo tu corazón Señor mío Y Dios mío Gracias por permitirme Oír este mensaje A través de la Biblia Donde me dices Que me amas Que diste tu vida Por mí Que te sacrificaste En mi lugar Que esos Clavos que te pusieron En las manos Esa corona Esa espinas En tu cabeza Y esos clavos En tus pies Eran simplemente Decirme Lo que el pecado Hace En mi vida Tú fuiste Convertido En un guiñapo Humano En la cruz No te reconocía Nadie En esa cruz Y es lo que El pecado hace Nos convierte En monstruos Ya después Nadie nos reconoce Porque nos Deshumanizamos Por este pecado Que creo Que en esa cruz Tú pagaste Por él Creo que En esa cruz Señor Jesucristo Con tu sangre Me limpias De todas Mis maldades Creo que A los tres días Resucitaste De los muertos Que venciste La tumba Para traerme El mensaje De la esperanza De la eternidad Que si pongo Mi fe en ti En esta mañana Y te entrego Mi corazón Tú me prometes Porque tú no puedes Mentir Porque eres Dios Que viviré Contigo Y reinaré Contigo Por toda la eternidad Me arrepiento De mis pecados De toda Mi vida Pasada Y te pido Que me transformes En una persona Nueva Para la gloria De tu Hijo Jesucristo Amén